O sea, estás aquí, si ya tienes un mes aquí, te pica para irte ya en el trailer, estás en el acelerador ahí ya pisándole porque te quieres ir y ya si está mucho tiempo afuera también ya te quieres regresar, no puedes quedarte en un lugar u otro Si acostumbras a vivir así desde tanto tiempo ¿Cuál es la mejor experiencia de ser trailero, apa? ¿Cuál es la mejor experiencia de ser trailero? Ay, son muchas, pero yo creo que una de las mejores es que conoces todo, todo tu país o por unos cursos y el que me daba el curso era un mecánico, entonces el mecánico me ponía una pantalla, me ponía pantalla una película de un gringo que iba manejando me acuerdo yo bien, porque fui a dos, a dos clases de esas, me ponía ahí, cómo metes cambios por ahí o sea, como lo metas tú, así lo voy a meter yo y te prometo que así lo voy a hacer No, me dijo amigo, es que yo no sé manejar, entonces ¿qué estoy haciendo yo aquí contigo? Estás dando clases y no sabes Estás dando clases de manejo y me estás diciendo que no sabes manejar, entonces ¿quién eres tú? No, es que yo soy mecánico, entonces ¿qué estás haciendo dando mi clase a mí? Dale clases a personas para que reparen una máquina, no me des clases a mí, yo no sé Bueno gente, como vimos que si les gustó la primera parte, aquí vamos a dejarles la segunda parte esta es la segunda parte de charlando con mi papá, ahí vamos a estar leyendo unas cuantas preguntillas y pues a darle, ahí miren el video, ¿qué decirá pa? porque si llegamos a la meta de los 200 likes Pues Son bien poquitos, son poquitos para ti eso va, ya estás acostumbrado al nivel de Magola Así es, y que pide miles Ah, pues sí, pero nosotros somos bajitos, para allá vamos, si la gente nos apoya, comparte, ahí da like, se suscribe al canal Vamos para allá pa, poco a poquito Bueno, ahí está el, bueno y pues ahí como lo saben, la segunda parte Y el primer carro que agarraste con mi tata, ¿cuál fue el primer trailer que te dio mi tata? Casi uno viejito, uno normalito, uno más o menos El primer carro, fue el primer carro que compró él, era un Kengor, igual que 800, igual que éste Sí, 800 Igual que éste, así pero era, era viejito ya, de los primeros T-800 que salieron, no me acuerdo el modelo Si era como 92, me parece el carro, 92, 93, este era un camarote King's Eye Ese fue el primer carro que agarré con él ahí El primer camión, ahí lo anduve, lo traje varios años Muy a gusto, ya fue cuando mi papá se retiró de los trailers, se bajó de los trailers De hecho, él traía el carro ese Entonces, compro los otros, pero él andaba en el mismo carro siempre Sí, él andaba en el mismo, hasta que me lo dio a mí Y empecé a trabajar yo con él ahí, ya para, yo nunca había trabajado para Monterrey Fue cuando empecé a echar los primeros viajes Porque aquel trabajo nosotros era puro Mexicali O cuando cargábamos en Visura, ahí en su carne O cuando trabajábamos acá para México, en Abachoco Entonces, empecé a trabajar con él y tuve que empezar a buscar viajes Y ya no fue lo mismo que allá Allá me buscaron los viajes, ellos cobraban los fletes, todo Y cuando empecé a trabajar acá por este lado, ya empecé yo a buscar los viajes Empecé a cobrar los fletes, empecé sobre todo como si fuera yo el dueño del camión ya Pero ya me complicaba más cosas Me tuve que enseñar y empezar a correr para todo el país ya Para donde me saliera viaje, nomás tratar de que hubiera viaje de regreso Si había viaje de regreso, vámonos para allá Ya te aventabas unas escalas a veces, de ahí para allá, de ahí para allá, de ahí para allá De repente, sí, llegué a durar más de un mes de venir para casa Todo el tiempo yo he tratado de llegar, venir a la casa, viajes y volver a la casa Pero sí, o sea, va a llegar el momento que pues La vez que más duraste sin venir a la casa, sí, que duraste un montón Que te aventaste una escala grande Yo creo, un mes, un mes y medio en ese caso ¿Cuántos viajes te aventaste en esa escala para regresar? Sí, no me acuerdo ¿Te acuerdas? Sí, más o menos, unos cuatro Tal vez sí, porque pues no sé por dónde me lo senté ahí Una vez que estuve trabajando en Sayula, Jalisco Ahí estuve trabajando y ahí me aventaba de Sayula a Monterrey Y de Monterrey me devolví a Guadalajara Y ya me bajaba otra vez a Sayula Y otra vez así anduve trabajando, yo creo que esa vez fue Pero sí me estuve aventando yo que como dos por semana Eran rápidos, eran varios viajes me eché ahí No sé, no fue muy bien Unos ocho entonces Unos ocho viajes Pues yo creo que sí, si no que más ¿Y qué sentías? ¿Extrañabas la casa? ¿No la extrañabas? ¿No te sentías solo? Sí, sí la extrañaba ¿No piensan ustedes chiquillos? Entonces tenía que extrañarla Es más, hace poquito, ahora que trabajé en los mangos Duré otra vez, ¿qué? Más de un mes fuera otra vez Como un mes sin venir a la casa Por un Michoacán, por un Nueva Italia Estábamos cargando mango de Nueva Italia Al Rosario, Sinaloa Y me meto más de un mes sin venir a la casa Y es gracioso porque tú te acostumbras a vivir así ya O sea, estás aquí Si ya tienes un mes aquí Te pica para irte ya en el trailer Estás en el acelerador ahí ya Pisándole porque te quieres ir Y ya si estás mucho tiempo afuera También ya te quieres regresar No puedes quedarte en un lugar o otro Si acostumbras a vivir así desde tanto tiempo Sí, te vas acostumbrándose Estás haciendo vago uno Porque está muy chiquillo de vago Aparte que yo cuando andaba con mi papá Cuando estaba chiquillo Me gustaba mucho irme de viaje con mi papá Con él a la vuelta Para Nogales Pasando el Potosí Me acuerdo que fui con él Cuando estaba chiquillo Fuimos al Valle de Arista Varios lugares Y me gustaba ir mucho con él A Nogales me gustaba ir mucho Porque era la frontera Y mirabas cosas diferentes En ese tiempo Había mucha fayuca Y no había cosas que no había aquí en México Había dulces que no había Había chocolates Que es lo que estamos platicando el otro día Habíamos chocolates Y yo le he probado los chocolates Cereal Traíamos cereal Que aquí en México no se usaba muy mucho Era muy poco los que había Y allá traíamos unos cereales diferentes Y pues aquí no lo había Pues si me gustaba ir Aparte cada vez que iba yo con él Le compraban algo Me compraban ropa Me compraban tenis Me compraban algo Tenía que comprar algo Eso era lo más bonito Que comía afuera de mi casa En los restaurantes Lo que yo quería Estoy como yo Que voy contigo Y me compraban algo aparte Como yo que voy contigo Y ya nomás pasamos aquí en la carretera Y hay que llegar al otro Así es Encontro un montón de cosas Qué va a decir la gente Bueno aquí Vamos a leer unas cuantas preguntas Que nos pusieron ahí En la página de Facebook En Instagram también Chequen las redes sociales gente Ahí ponemos a veces Dice Diego ¿Cuál es la mejor experiencia De ser trailero? ¿Cuál es la mejor experiencia De ser trailero apa? ¿Cuál es la mejor experiencia De ser trailero? Son muchas Yo creo que una de las mejores Es que conoces todo Todo tu país O por lo menos Conocen muchos lugares Muchos lugares Conocen mucha gente Es muy bonito eso Por lo menos para mí Es muy bonito conocer Muchos lugares Y más que en esa edad Que empezaba Si ahorita es bonito Todavía sigo conociendo No termino de conocer Incluso hasta cuando voy Para el mismo lugar Que voy todo el tiempo Ya sea en Monterrey O México Veo cosas diferentes Pues todo eso Es Yo creo que es una De las mejores experiencias Es eso Y hay muchas más Pero yo creo que es Una de las más bonitas Es eso Que no estás en una oficina Esperando que te manden Diciendo qué tienes que hacer Aquí no Aquí te vas Y te olvidas Por lo menos Ahorita en el empleo Que ando yo ahorita Antes me mandaban Y no había ni teléfonos Así que Me decían vas a México Me iba Y hasta que no llegaba a México Y si te perdía Hasta que tú tenías Que buscar un teléfono Pero no te daban Que traer celular Como ahora Antes tú cargabas Y vas a México Y hasta que llegaba a México Ya que llegas a México Me hablas ya Otro día en la mañana Y le hablabas Ahí ya estoy aquí Agarras tu tarjeta Y ya marcabas Pero pues En todo el camino No había ningún problema De que te estuvieras marcando Y ahora es un problema Por ese lado Porque con los GPS Con todo ese tipo de cosas Te andan buscando Y te andan hablando Que vas a estar al lado Que se quiso tarde Que esto Que lo otro Era muy tranquilo Por ese lado De todos modos Ahorita todavía es muy bonito Más para nosotros Que traemos Nuestros propios carros Que nos traemos Los propios carros Ya No hay quien nos mande mucho Más el cliente Pero Es caso que nunca Hemos quedado mal con ellos Todo el tiempo Tratamos de De dar lo mejor Aunque traigamos Carritos viejitos Gracias a Dios Hasta ahorita No quedamos mal Con nadie No hay una queja Que diga yo Que se haya quejado A nosotros No Dice Rogelio Santillana Dice ¿Cómo operar un trailer Con motor Cummix? Porque mi patrón Me pide el rendimiento Que hay un instructivo De manejo de Kenway Pero nomás no me ha mandado Con ese compa Aprender A ver Vuelve a preguntar Porque me la quise Dice que Su patrón Quiere que le dé el rendimiento Que dice el libro El carro A fuerzas Por eso te pregunto ¿Cómo operar un trailer Con motor Cummix? Piensa que lo maneja mal Ahí estaba esto Yo cuando me dieron En la internacional Ese último Que me dieron Traía motor Cummix Un M11 Traía máquina chica Un M11 El caso es que Cuando te venden Un carro nuevo En la agencia Todo el tiempo Aunque sea automóvil Te van a decir Ellos para venderte Que te da tanto Y tanto Pero nunca Toman en cuenta Ellos Hacia donde vas a viajar Muchas veces Viajas a San Sur Viajas hacia el norte Viajas en carreteras En cerros Para que me entiendas El peso que llevas Tiene mucho que ver Todo ese tipo de cosas La caja que llevas Jalando Porque te dan un camión Y no te van a decir Si vas a llevar una jaula O si vas a llevar un termo Cuanto peso llevas Exactamente O sea Eso es lo más importante Entonces Es muy raro Que te dé Lo de la agencia No Cuando yo agarré ese camión A mí incluso Hasta me mandaron El patrón me dijo Vaya ya A Guadalajara Unas clases que van a dar ahí Me fui yo a unos cursos Y el que me daba el curso Era un mecánico Entonces el mecánico Me ponía una pantalla Me ponía pantalla Una película De un gringo Que iba manejando Me acuerdo yo bien Porque fui a dos A dos clases De esas Me ponía ahí Pues sí Muy bonitos Llevaba una jaula El amigo De ganadera Sin ganado No Dice Así tienes que manejar Mira Y él llevaba un kengor Yo me iba a andar A un internacional A pesar de ahí Estábamos mal Porque no eran igual Los carros No tienen la misma aerodinámica Los carros No tienen la misma forma Desde ahí ya está mal Y ahí va el amigo Sí Se ve muy bonito ahí Pero ¿Sabes cuántas toneladas Traigo yo ahorita? Porque yo me iba cargado Y aquí iba para México Y llegaba al curso ese De paso Allí por Lázaro Cárdenas Le dije Vamos haciendo una cosa Tú me tienes Quieres enseñar a manejar Dice que por eso No hay el rendimiento Que porque yo No estoy No sé manejar el camión Bueno le dije Vamos Y enséñame Cómo se maneja De aquí a Zapotanejo Allí de Guadalajara a Zapotanejo Y subiendo Pasado a Zapotanejo Hay unas subidas pesaditas Yéndote por Atotonilco Pues le decía yo Enséñame a manejar Cómo metes cambios por ahí O sea Como lo metas tú Así lo voy a meter yo Y te prometo que Así lo voy a hacer No mejor Es que yo no sé manejar Ah entonces ¿Qué estoy haciendo yo aquí con ti? Estás dando clases Y no sabes Estás dando clases de manejo Y me estás diciendo Que no sabes manejar Entonces ¿Quién eres tú? No Es que yo soy mecánico Entonces ¿Qué estás haciendo? Darme clases a mí Dale clases a personas Para que reparen una máquina Platicó el patrón Y me dijo El patrón No usted maneje como pueda Dijo No le vas a dar caso Yo lo mandé Dijo Porque la agencia Está chingue chingue Que lo mandara Dijo Pero usted maneje Porque ahí me decían Deja morir la máquina Tantas revoluciones Que esto Y yo le decía No Deja morir la máquina Y se me hace que Que voy a tronar la máquina Entonces Manejela Como usted sepa La respuesta es Maneja tú a tu modo Y si le gusta el patrón Bien Y si no tan bien Porque no te va a dar El rendimiento que dice Exactamente O sea el rendimiento Va a ser muy difícil Dependiendo de lo que traigas Y las subidas Para donde vayas Y todo Entonces Trata de manejar Lo mejor que se pueda Lo mejor que te digan En la agencia Si porque ahora Los motores nuevos Esas son las cosas Que traen Las máquinas inteligentes Y todo Pero Pero no No nunca le va a dar El rendimiento Que le dicen las agencias Eso hasta ahorita Yo No me ha tocado Que Muchos cofes Digan que le dio El rendimiento Ni en automóviles Dice Esdras Miranda González Dice Un saludo Papá Dice que Si sabes manejar Full o nomás Has manejado sencillo Nunca se me ha ofrecido Manejar full No Nunca he manejado full Pero nunca lo has agarrado Ni nada Nomás de raite Pero nunca lo he agarrado La verdad Nunca he agarrado full Bueno Si agarró uno Cuando estaba Como de 15 Como de 15 años Perdón Como de 15 años Y choqué Ine a Hermosillo Al dar vuelta Venía con mi hermano Con José Ángel Y venía con un full En el ABC Y ya venía muy contento Yo de allá para acá Y metiéndole cambios ahí Ya la última vuelta Ahí para salir de Hermosillo Para agarrar la carretera Internacional En aquel tiempo Pues todavía no Llegas y topas Ya para la salida de Hermosillo Y das vuelta a la izquierda Viniendo de Nogales Teníamos vacíos Y me di vuelta Y estaba un cambio Parado en el semáforo Y con la cola Con la caja de atrás Y alcanzé a pegar En el Guarapango Y desde entonces Te quitaron la gana De manejar full No Pero pues ya no Se ofreció Pero no es nada De otro mundo No creo que sea Nada de otro mundo Cualquiera que Ya maneje un cambio Con una caja Es fácil O sea Si tiene su chiste Pero ya No creo que sea muy difícil Para mí Pues ya que Ya aprende uno Exactamente Alejandro Barba Dice Es como ¿Cómo puedo empezar Desde cero? Dice ¿Cómo puedo empezar Desde cero? Pues así como yo Vaya mi vida En mi video El de Manejando trailer Por primera vez Estamos empezando Desde cero Claro que sí Metiendo primer Y segundo En la calle Vapa Bueno Así es Pero ya ves Le pasó más bolas Pero sí Tiene que empezar Desde cero Así tiene que ser El problema Muchas veces Es que no tienes La oportunidad Porque no tienes Un pariente No tienes Alguien que te enseñe Y ahorita Es muy difícil Que alguien te enseñe Simplemente Nomás por las comidas Porque tú Te vas a ir con él Y te tiene que pagar Las comidas Entonces desde ahí Ya sale caro Pagar las comidas Y aparte llegas a las empresas Y no dejan entrar Más que una persona No quieren que entre En dos Entonces muchas veces Tienes que quedar Afuera en la calle Y si trabajas de noche Y te cargan de noche Ahí te tienes que quedar Toda la noche afuera Entonces ese es el problema Ahorita Entonces Pero sí Echándole ganas En aquel tiempo Muchos plebes se iban Y limpiando vidrios Y checando llantas Iban a nogales Y yo los miraba Que le echaban ganas Muchos plebadas Y ahí andan De traileros ahorita Batallaron Le batallaron Más que uno Gracias a Dios Como te digo Mi papá Era trailero Pero babús Que no tenían Parientes traileros Y le batallaron Caerle bien al chofer Y echarle ganas Porque si te vas Un viaje Y el chofer Ve que no te bajas Del carro Que te quedas sentado Cuando se para Que no le limpi los vidrios Que no le checas las llantas Ya no te va a volver A mandar a otro viaje A lo mejor Hasta en el mismo camino Te va a bajar No, porque Sabes que no sirve Tienes que ir como ahí A comerte A ayudarnos Lo más que se pueda Lo más que se pueda Exactamente Dice Alejandro Ar Alejandro Dice Es de lo que Es de los que Solo juzgan Los errores De otros traileros O es de los que En lugar de juzgar Ayuda Yo la verdad Pues es que Está mal decir Que uno ayuda Pues Pero si yo la verdad Todo el tiempo He tratado de ayudar A los choferes nuevos Que van empezando Porque yo me acuerdo Cuando yo empezaba A mi me ayudaron Muchas veces Muchas veces Me acuerdo Que ese fans Que les dije hace rato Una vez se me Fregó la horquilla Llevan horquillas Esas transmisiones Digamos la uno Y la tres Trabajan con la horquilla Esa La dos Y la cuatro También Entonces A veces Me fregó la horquilla Cuando iba a Mexicali Me acuerdo Que iba muy asustado Era del segundo Tercer viaje Que se me había Quebrado la horquilla De la transmisión Iba muy asustado Y me acuerdo Que le preguntaba A un chofer Y le preguntaba A otro Y todos Me empezaron A decir Que la horquilla Que no pasaba nada Que nos van a manejar La transmisión Con la palanca Que no le metiera La uña Pues Porque le metía La uña Y se Veraba Y empezaba Con su madre La transmisión Y ya no entraban Los cambios No me miren la palabra Ahorita como se dice Pero Ya no entraban Los cambios Entonces Si la llevaba Con la pura palanca No había problema Y como iba a Mexicali Y no había subidas pesadas Ni nada Y iba moliviano Como les dije Entonces me la llevé Primera Segunda Tercera Cuarta Y quinta Eran todos los cambios Que metía De uno a cinco Cambios nomás Ahí las agarraba Viaditas Y en cuanto agarraba Viaditas Revolucionaba Las dos mil Trescientos Dos mil Cuatrocientos Y metía Y por eso Tú también ayudas Si Cuando puedo Ayudo No te digo Que todo el tiempo Ni que soy Un alma de Dios Pero En lo que puedo Si ayudo Con mi última pregunta Dice Jesús Al cazar Que es lo más difícil De ser trailero Lo más difícil De ser trailero Es que no estás En tu casa Lo más difícil De ser trailero Que no estás En los velorios Lo más difícil De ser trailero Que muchas veces Ni en los pisos Que tú eres compadre Estás Que no llegas Eso es lo más difícil Que no estás Con la familia Tienes que sacrificar Unas cosas Para otras Y eso es lo más difícil Entonces el que está En la oficina Me va a decir Ah pero yo si estoy En los velorios Estoy en las fiestas Estoy en los bautizos Tienes razón Tú estás allí Todo el tiempo Y el trailero no Más veces no podemos estar Tratamos de estar Pero a veces no se puede Eso es lo más difícil Que perdemos mucho tiempo De estar con la familia De estar con los hijos Por eso cuando estamos Con los hijos Tratamos de disfrutarlo Hasta eso que Eso es otra cosa Cuando estamos Con nuestros hijos Cuando estamos Con nuestra mujer Tratamos de disfrutarla Tratamos de disfrutar Los hijos De vivir la vida Mejor todavía ¿Verdad? O sea Esa es otra De las cosas Lo más difícil es eso Dice ¿Qué pasa? Saludos Atentamente El Borregas El Borregas ¿Quién es el Borregas? El Borregas es un camarada Que anduvo conmigo De ayudante ¿No te ayudante? Era mi ayudante No puedo decirme Chichinque Porque se me va a enojar No, no era mi chichinque Era mi ayudante Anduvo conmigo De ayudante Y traje muchos ayudantes En aquel tiempo ¿Me ayudabas a mucho Enseñarle? De hecho Él ya sabía Cuando subió conmigo Y otro poquito Que se aprendió conmigo Aunque voy a decir que no Otro poco Que le enseñé al canijo Porque estaba muy chiquillo También él En aquel tiempo En esa época Su hermano También era trailero Tuvo otro hermano aparte Tienen tres hermanos traileros Entonces Él anduvo conmigo Y es un gran amigo Amigo Eso sí Él lo sabe Y sabe que Donde estemos Lo ayudamos Lo podemos jalar Llevarlo Traerlo Si él nos pide Lo que nos pida Se lo damos Y lo mismo Igual con él Nosotros sabemos Que él también Conmigo Y con mi hijo ¿A cuántas personas Más o menos Tú has enseñado O has más o menos Traído ahí De ayudante Como tú dices Porque los ayudantes Son para aprender La verdad Son más que nada Se van de ayudantes Porque quieren aprender Aprender una que otra Cosilla A lo mejor no todo Pero les enseñas Poquito de perdida Aparte de Javier ¿A quién más Se podría decir Que me enseñaste? Aparte de Javier ¿A quién más enseñé? Son otras personas Pues enseñé Carlos Una Al Armando Ese sí No lo puede enseñar nunca Pobrecito Si me está escuchando Es como te iba Armando contigo Y no te puede enseñar nunca ¿Y si es traerero? No, no es traerero Nunca lo puede enseñar No, no se pudo No, le hice mucho La lucha ¿Quién más? ¿Quién más? Carlos Al Armando Javier ¿Quién? Mi compadre Toñito Mi compadre Toñito Anduvo muy poquito Conmigo Él no puede decir Que yo lo enseñé Él Anduvo muy poco ¿Tu Toñito? Y un cuñado mío Pero no, no Yo no puedo decir Que lo enseñé Yo Toñito Esperemos Si nos de viaje En algún momento Con él también Pero sí Como unos tres o cuatro Sí Y estuvieron conmigo Aprendiendo Como te digo yo Si tenía la oportunidad Los subía conmigo Y los traía conmigo En aquel tiempo Pero se podía Pues Ahorita no es lo mismo Ya Ya pasaron Ya quedaron Para atrás Esos tiempos Que uno podía traerlos Y darles comida Y todo Incluso Les pagaba todavía Fete Todavía Después que lo estaban Señando Les pagaban Antes era mucho mejor Pagado Sí Y ahorita Que se den Gracias Un chofer Una persona Que se quiere enseñar Que le den la comida Nomás Porque ya Para pagarle Ya Que te den la comida Y Es muy difícil Es muy difícil Ya Bueno Pues Esto sería todo Gente Esperemos Otro charlando Con mi papá Podemos seguir Haciendo Estas cosas Que cuente Unas historillas Ahí Que se recuerde Después Igual manera Esperemos Y irnos de viaje Con él Pronto En unos meses Más De alguna manera Si se puede Si mi tío Quiere Si llega A querer Mi tío Toñito No lo conocen Pues también Si quiere Y puede Pues también Vamos a intentar Irnos con él Con Javier Cuando salga Su trailer Ya hay que Había un perrón Machín También a ver Si nos lo presta Ahí para meter Primera y segunda De perdida Y enseña Cómo va quedando El tanque Mira man Seña cómo va quedando El tanque Mi papá Ahí no Siren Miren Miren nomás Si estaba Sigo quedando Miren Bueno papá Ahí te mira Si nos vemos Ya Como despejadas Tan lástima Que están rayados Los tanques Están rayados Pero vean Y vean El antes Estaba Y así quedó Para que vienen Que sirve el polimento Para que ven Que sirve el polimento Lo que pasa Que no sirven Los polidores No pues si los de nosotros Quedaron más perrones La meta El mío quedó Más chilo No ya la gente Viene el otro video Y cuando estén En el trailer De Javier Más Y este es un llegue Nomás que le acabo de dar El primer lleguecito Ajá El primer llegue El primer llegue No hombre Bueno pues Esto fue Uriarte Trucking Gente ahí en el espejo Nos miran Muchas gracias Por haber visto Este video Suscríbanse Denle like Y algo que decir Pues que le echen ganas Los que quieren aprender Le echen ganas Y que no pierdan su sueño Todo se puede Todo se puede Y ahorita se están ocupando Muchos choferes Se están ocupando choferes Para las empresas grandes Y pues nomás hay que Echarle ganas Muchas ganas Y nada De tanta droga Hombre la droga Es lo que está dañando A los choferes Déjense de tanta Usar drogas Ya escucharon gente Eso es todo Esto fue Uriarte Trucking Y bye Chau 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 Chau